Este martes 1 de octubre, las escuelas de nivel básico en Tamaulipas suspenderán clases por motivo de la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, en algunas empresas maquiladoras y demás, no se trabajará ese día, ya que es un día de descanso obligatorio. Las autoridades de educación en Nuevo Laredo señalan que esto es algo que estaba ya calendarizado en el periodo escolar 2024-2025, ya que es un día conmemorativo, similar a otras fechas importantes del país. El calendario escolar oficial 2024-2025 es para educación básica, marca el martes 1 de octubre como suspensión de labores. Esto quiere decir que estará suspendido el servicio educativo en todas las escuelas de nivel básico, ya que tenemos en puerta el cambio de poderes en nuestro país. Para los mexicanos es una fecha histórica, pues en este cambio de poderes, tomará el cargo una mujer como la primera presidenta de México tras muchos años. Tenemos que estar atentos a lo que se vive y que es parte, que va a ser parte de la historia de México. Algo tan significativo que por primera vez en nuestro país llega a la presidencia de la República de la República de una mujer, como lo es nuestra próxima presidenta, Claudia Sheung-Bampar. En algunas ocasiones los maestros dejan algunos trabajos o actividades para que realicen los estudiantes en casa para su aprendizaje. Sí, los maestros siempre que pasa una suspensión por eventos cívicos, por fechas históricas, los maestros encargan trabajos a sus alumnos de acuerdo a lo que marca el día histórico. Y bueno, así se nutren más los niños, se reafirma el conocimiento sobre la historia o sobre lo que los maestros en particular quieran. De acuerdo al calendario escolar, los estudiantes también de nivel básico tendrán suspensión de clases el viernes 27 de septiembre por el Consejo Técnico Escolar. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra.